Muy buenas tardes, aquí estoy Scott Overson, director general de Intel, y estamos aquí para lanzar el programa Mi Pime Crece. Trabajando junto con el secretario de Economía, estamos nosotros trabajando con Microsoft y otros socios para ofrecer un programa para los pymes, para brindar todos los beneficios de tecnología a todas las pymes de México. Este programa consiste de capacitación no solo de tecnología, pero también en la dirección general de una empresa. Consiste de oferta de tecnología de computadores y una conexión a la red. Y consiste de financiamiento atractivo también para ayudar a todos los pymes de México a tener acceso a la tecnología. En Intel creemos nosotros que la tecnología puede ser un gran beneficio y ventaja para las pymes y que la necesitan para ser competitivos en esta economía global que tenemos hoy en día. Este tipo de programas, pues uno, van dirigidos a la brecha digital. Como sabemos, las pymes son una de las audiencias que menos tienen acceso a las tecnologías. Aproximadamente, dependiendo de las cifras que veas, 30% de los 5 millones de micro, medianas y pequeñas empresas tienen acceso a la tecnología. Entonces, hay una gran brecha ahí que tenemos que acercar a este tipo de cosas. El programa de Mi Pymes Crece está basado en eso. Y algo muy importante a comentar es que no solamente somos los fabricantes. O sea, Microsoft e Intel, desde luego, estamos haciendo todo un gran esfuerzo para que esta alianza público-privada no se pueda aterrizar. Pero está toda la cadena de valor de nuestra industria. Es decir, están los fabricantes, están los mayoristas y están los distribuidores, que también, por cierto, son mi pymes. Entonces, a ellas, ellos son los que en la última milla van a acercar estas herramientas y estas soluciones tecnológicas. Más que herramienta, quiero pensar que es una solución si está bien dirigida hacia la pyme. Y la última milla son estas pequeñas empresas que están en nuestro sector, que van a ir con la pyme, se van a acercar, se van a sentar con ellos y les van a decir cómo puede ser relevante para su negocio estas soluciones tecnológicas.